Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor, de un beso, de esos besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor, de otro querer. A tu lado vivirás. Si no te vienes solamente, solo te vienes, no te me preocupes si no te vienes, con quién te vas, con quién tú vives, detrás de ti los miles, detrás de mi las miles. Estas creerán, que se dirán, te quiero, no, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, aunque existe otro querer. Estas creerán, que se dirán, te quiero, no, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor. Que tengan todo el calor, de un beso, de esos besos que te di. Si no te quedas de happy, no ocupas nunca el bien en la duda, y sabes que las cosas cuando quieres ser fácil. Culpa ha sido tuya, que las cosas sean así. Es que a tu lado vivirán.